¡Suscríbete! Trae un bato. Por favor, discúlpenos. Es nuestra casa. ¿Tu casa? Ya íbamos de regreso a la ciudad y luego algo pasó. Se quieren quedar aquí, pero nos estamos quedando aquí. Tenemos que sacarlos de aquí. Tienen que creer que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, ¿verdad? Algo está pasando y no confío en ese par. Todo lo que sé ya se los he dicho. No puedo creerte. Yo haría lo que fuera necesario por mi familia. Lo que tú hagas no me importa, George. ¡Súbete al auto ahora! ¿Qué no has podido comprender? Nada de lo que está pasando, George. Le está pasando a Archie, nos está pasando a todos. Solo quiero saber cuál es la verdad. Perdón por molestarlos. Debes ser Amanda. ¿Por qué vinieron aquí? En mi línea de trabajo tienes que entender los patrones que gobiernan al mundo. Te ayuda a ver el futuro. Y supe que algo se avecinaba. Ok, no entiendo. ¿De qué hablas? El fiberataque ha provocado un catastrófico desastre. La verdad es mucho peor. ¿Cuál es la verdad? Vamos a estar bien, ¿verdad? ¿Qué no eras tú el que decía si no estás paranoico ahora, tal vez ya es tarde? ¿Qué no has podido comprender? Nada de lo que está pasando, George. A todos nos han dejado. No volveremos a la normalidad.